Amigos, ahora estamos en el Centro de Salud Chicama y hemos venido pues para ver qué uso ya lo están dando a las donaciones que hizo este Comité Chicama Unidos. Como pueden ver, esta es la camilla rodante, este es el lugar, la sala de aislamiento de los pacientes que posiblemente lleguen con esos síntomas de COVID. Nosotros vamos a ingresar a ver cómo están. Acá están las escaleras para poder llegar a la cama, también vemos la dosis de ruedas, están los balones de oxígeno, así que ya está adecuado lo que es la sala de aislamiento. Mire, acá están las camillas, esta es la camilla nueva también que ha donado Chicama Unidos, puede usted verlo, ahí está con su marca, ahí están los balones de oxígeno y este es el biombo que separa pues a los pacientes. También tenemos ahí los portazueros que han sido donados por este comité, que gracias pues a la población de Chicama, en una convocatoria de una teletón y que también fue transmitido por nuestro medio, se logró recaudar, según el miembro de este comité nos dice cerca de 40 mil soles, pues ya en la entrega que han hecho el día de ayer se ha invertido 20 mil, todos estos ya tienen 20 mil soles más para seguir haciendo las compras, pero esto es previa pues coordinación con el doctor Iván Mastraceros, que es director de este centro de salud. Bien amigos, entonces, eso es lo que vemos en este momento ya puesto en uso, ya les espero pues de las personas que puedan presentar algunas síntomas sobre este COVID-19.